Hola, ¿no? Hoy vamos a hablar de 444 de Jay-Z. Jay-Z, de ver los que no saben, es como la figura del East Coast y uno de los raperos más no solo importantes, sino muy influyentes de la historia, del género, digamos. Este es su décimo tercer álbum de estudio. El primero que saca es de Magna Carta, Holy Grail, en 2013. Y sí, viene un contexto un poco turbio a nivel personal para Jay-Z, y creo que eso se nota un poco dentro del álbum. Es quizás como empezar como en qué momento de la carrera de Jay-Z llega a este álbum y por qué la recepción ha sido como tan acogedora para ustedes. A mí, sé, hay un detalle que me gusta y suena todo corny, pero se llamaba 444 porque el Mae un día se levantó a las 4 de 44 de la mañana, y el Mae dijo como, Mae, voy a hablar de cómo la cagué en mi matrimonio y qué pensarán mis hijos y qué es esto. Porque, como ustedes saben, Lemonade fue el álbum en el que Beyoncé expuso la vida marital que nadie conocía y que nadie sabía. Y, inevitablemente, Jay-Z responde un poco a eso después de un buen periodo en el que le dieron chance al álbum de Beyoncé, de Baro y en él, de él. No se puede ignorar que las varas están súper, súper planeadas, pero igual... Y nunca se va a poder separar estos dos discos por el mismo contexto. Siempre van a ser como tal vez un mid-career de Beyoncé y un late-career de Jay-Z que sacaron dos discos muy buenos a raíz de eso, pero sí, o sea, planeado. Sí, y lo más interesante para mí es como que, por más que puede planearse en el conceptual, que la calidad de los álbumes sea como, bueno, a mi parecer, como tan alta, a ver a mucho de cómo estas situaciones saquen lo mejor de cada artista, digamos. Podemos hablar, de hecho, de, sin querer hacer un paralelo, pero los álbumes ahora se hacen mucho como se hizo Lemonade, con muchos productores, con muchos features, con muchas cosas. El 444 es el anti todo eso. O sea, es muy interesante, ¿no? Sí, es como más, o sea, es un toque decir de que para ese disco, o sea, para eso mismo, de que la calidad de eso, a pesar de lo planeado, es que hay unas decisiones ejecutivas muy bien jaladas, como en el caso de Lemonadez, este montón de productores, en este caso es Jay-Z dándole toda la producción ejecutiva a un solo productor, y a raíz de eso es tal vez porque, en lo que él yo siento que puede ya, digamos, este disco se siente muy fresco, muy inesperado, y eso se logra porque el Maya logra hacer decisiones para contrarrestar a sus peers, digamos. Sí, a nivel, como están diciendo, es no solo el anti en general, como lo que está haciendo la industria, sino como encontrarse con Lemonadez, llega hasta ese nivel, digamos, como nivel de producción, nivel de estética sonora de esta vez, digamos, Lemonadez es súper pulido, súper producido, por así decirlo, es mucho más low-key, digamos, por momentos si podemos ya como hablar un poco del sonido, en contacto con lo que estaba haciendo Jay-Z antes, es casi que un throwback, como esos productores de mediados de los 2000, digamos, como de Stone Sur Records sobre todo, que hacían como estos beats súper soulful, como estos samples R&B, y bueno, yo nunca escuché a Jay-Z sobre estos instrumentales, ni siquiera en su tiempo de oro, que era como en Reasonable Doubt, que sí tenía como su Vive Soul y todo esto de Kanye, pero como así, como tan directo, y que funcione tan bien, a mí me sorprendió bastante. De hecho, es bueno que mencione a Kanye porque el productor de este álbum, como no lo hemos dicho, es No ID, y Kanye cita como una de sus mayores influencias a No ID, y él sacó una entrevista con New York Times, y el maje decía, el disco salió un, que fue un jueves, un viernes, y el maje decía, el martes yo terminé ese beat, el martes lo terminé, y fue muy gracioso porque, y se notaba que iban sobre la marcha pegando y armando, y el mismo, la misma forma en la que canta Jay-Z es súper relajado, el maje nada más suelta frases, y dice cosas ahí que se le vienen a la mente, y se siente eso, como que no hay mucho filtro, y se siente también como que está diciendo las cosas en sus propios términos, y que no viene a pantallar a nadie, no viene a jugar de un maje que no es, sino es como, ok, y, o sea, en términos de beats, los samples vienen de un playlist que el maje le hizo a su productor, y eso también habla mucho de la intimidad, ¿no?, de como, ma, esa es la música que al final a mí me cuadra, y su maje puede samplear a Bam Bam de Sister Nancy, y ir a pegarse ahí la fiesta con Demi Marley y Sister Nancy en Jamaica, que fue lo que el maje hizo, digamos, como fue más allá, llevó una milla extra, no fue solo samplear, fue como, voy a contar una historia también. Y es que además todos los temas que toca en el disco, o sea, él tiene la capacidad y el delivery, y además de eso tiene la autoridad para decirlos, como cuando tira esta parte de como que la gente, que es mejor que estar gastando plata en el strip club credit, entonces es como ningún otro maje en el game tiene la autoridad que Jay-Z para tirar credit, maje. Sí, esto, de una sola, de entrada, digamos, el lanzamiento que es así, como, kill Jay-Z de una, es el statement del maje, como, y es muy raro ver hoy en día en un rapero como tan consolidado, y más como la historia de Jay-Z, que siempre ha sido un rapero con sus temas líricos, el struggle y todo esto, como el hustling, que sea tan autoflagelatorio, digamos, que sea tan crudo y directo con sus letras, hablando de como, bueno, en 444, cuando habla como madre, la cagueya a este punto de que mi vida se fuera a mis manos, o, digamos, todos esos temas raciales que se han permitido muchos lanzamientos recientes, la forma en que Jay-Z los aborda y los contrapone como con su experiencia de vida del momento, creo que lo hace bastante potente, digamos, sobre todo como The Story of OJ, que fue como el primer single, que, o sea, bueno, aparte del video, que es genial por sí solo, como el contexto del tema, me parece como, o sea, increíble. Y la, y la, como la narrativa puede ser más que sí sola, es como, es como lo mismo que hace, por ejemplo, Kendrick en tu Pink Powderfly con, eh, ¿cómo se llama esta pieza? The Blacker Diary, que es una narrativa que se parece tradicional, pero realmente es un englobamiento de toda la raza. Exactamente, digamos, como uno escucha el single y uno entiende el contexto de la canción, pero uno se recontextualiza completamente una vez escuchado como dentro del tracklist del lanzamiento. Total, total. Hablando de temas con, eh, de piezas concretas, para mí Moonlight es como la pieza que tanto en el video como ya en la pieza en sí lo muestra perfectamente, porque el Mae no menciona Moonlight en toda la letra, pero está ahí el título y el Mae dice, Even when we win, we lose, we live in La La Land. Entonces es como, di Mae, el Mae desarmó eso, el video es espectacular, hacen una par de friends, vean esa vara. Sí. Eh, pero más allá de eso, todas las relaciones raciales que él ha denotado, bueno, más bien connotado dentro de los videos, terminan de explicar como, hey, yo vengo de un background complicado y esto me ocurre, entonces para mí ponerme a reevaluar toda mi vida significa pensar en, hey, qué significó crecer en un project o qué significó la confianza que he ganado o perdido de mis peers, no sé. Eso es, me imagino que el Mae se fue un ride muy trascendental así y en realidad me parece que es un disco de hip hop importante porque muestra con mucha naturalidad algo que es muy difícil de hacer. O sea, como, tener ese nivel de cohesión y de seriedad y de... y de facilidad para decir las cosas, pero que sean potentes, no lo puede hacer cualquier persona. Este Mae Fantano decía que este es un disco más de Sean Cutter que de Jay-Z, yo estoy de acuerdo con eso, pero... no sé, también siento que igual dentro de su obra tiene mucho sentido. Sí, y es que como estábamos diciendo antes, como el Mae nunca se había expuesto de esta manera y hasta que contrasta un poco como con su persona de rapero que me había explorado sobre todo Manacar y Holy Grail, antes como con What's the Throne que era como súper ostentoso, como, man, yo llevo 20 años en el game, estoy arriba de todos, tengo dos billones, como que esa cultura que en realidad son cuatro años, digamos, como en lanzamientos, y uno dice como, es tiempo considerable, pero en la vida de alguien como que pueda cambiar tanto, es sumamente interesante y más como contextualizándolo en la carrera del Mae, digamos. Y es que yo creo que por eso, él adquiere mucha conciencia del punto en que está en su carrera y entiende que, digamos, este disco de Jay-Z, él sabe que no podía hacer un flop, no podía hacer un flop porque hubiera sido como, di ya, se acabó Jay-Z, está muy viejo, está haciendo eso, eso es lo que hubiera dicho la gente, que eso es obviamente lo que no pasó, porque sabía que este disco tenía que reivindicar el liricismo que lo hace, que estamos claramente en el momento de la historia del hip-hop, donde el liricismo o la virtuosidad en este aspecto es el menos necesario para poder pegarla. Y es como, wow, Jay-Z acaba de sacar este disco en que quiero sentarme a escuchar y leer todas las letras, porque todas, todas tienen, hombre, y también otra vez lo mismo de que se siente fácil, se siente fácil, pero es por el hecho de que él ya sabe, o sea, ya sabe muy bien lo que quiere decir. Y a que haya encontrado este nuevo lenguaje es como le da un nuevo valor a la carrera del Mae, nos dicen, hmm, podríamos escuchar tal vez como unos tres discos de Jay-Z más muy buenos en este mismo ride, o sea, como de él ya siendo un elderly statement del hip-hop, donde hasta un montón de como raperos en como strip clubs ponen stories como, sorry Jay-Z, porque al chile es como, hey, lo que Jay-Z dice es importante, deje de gastar plata en el strip club y haga su harina. Entonces ya todos los más se lo empiezan a tomar un poco muy en serio, y es como un reflejo muy fuerte de la figura que él ya sabe que es y que sigue siendo en el género. Al punto que el álbum cierra con Legacy, digamos, como más explícito que uno podría hacer. Total. Y como ver qué podría hacer Jay-Z después de esto va a ser bastante interesante, más como este álbum, bueno, para mí se siente como una culminación de todo lo que ha sido hasta el momento, y bueno, para mí es un punto alto, digamos, como ya antes de ir a conclusiones, yo lo pondría arriba en sus mejores tres lanzamientos, si tuviera como decirlo a Jame, puede ser más. Claro. Ya como yendo a conclusiones, pensamientos finales, y como la calificación que le haría en este álbum Jay-Z. Gabriel. Yo creo que Fijo es un disco importante, destacado, nadie esperaba que Jay-Z sacara un disco tan bueno, yo no esperaba que este disco fuera realmente bueno. Tenía mucha curiosidad de ver si Jay-Z iba a poner como los trap beats, a ver qué iba a pasar, pero obviamente sabía que eso no iba a pasar, pero el disco aún así me suena muy contemporáneo, y yo creo que lograr que un rapero de la edad de Jay-Z logre hacer un disco que suene tan fresco y moderno hoy en día, cuando ya todos los más tienen como 15 años que están sacando música ahora, es increíble. O sea, yo creo que el Chile sí está entre los mejores trabajos de Jay-Z. Sí, para mí es muy destacado porque es como un álbum que lo refleja a él como persona, refleja el estado de la música, refleja la forma en que él se quiere acercar a la producción musical en este momento de su vida, y sí, tal vez Jay-Z no va a hablar de las varas más relatable, tal vez los que estamos oyendo esta vara no hemos tenido matrimonio, ni hijos, ni posibilidad de comprar edificios caros en Nueva York, pero es interesante la forma en la que él lo puede mostrar. Por ejemplo, en 444 cuando él dice como, no quiero imaginarme cuando mis hijos se enteren de esto, y es como, algún día van a tener que sentar a esos chamacos y decirles, vieron lo que pasó una vez, y salieron estos discos. Entonces, como que ese tipo de cosas, él logró humanizar la figura de Jay-Z y al mismo tiempo seguir siendo él, y no entiendo cómo lo logró todavía, pero... Y yo creo que también... Me alegro por él, ma. También este disco es como una especie de blueprint, porque Jay-Z tal vez es el primero de como los grandes, grandes raperos en sacar un late release así en la carrera. O sea, es el primer rapero ya entrado en edad que saca un disco muy bueno, entonces yo creo que abre todo el camino a como los maestros que están ahora a decir como, di, yo tal vez puedo seguir sacando hatches, y tal vez esta es la manera en que yo puedo evolucionar. No hacerlo así, pero entender que uno tiene que responder con el tiempo y según su estatus en el juego. Exactamente, ma, quizás como para ir concluyendo esto que estaba mencionando usted, como casi que es intrínseco como a la historia de Heepo, digamos como esto, ma, de como menciona Tupac en la entrevista al final de Mortal Man en The Pink Powerfly, como, ma, de los 30 usted ya está agotado, digamos, y es la juventud, eso es la efervescencia, lo que sucede en el género, digamos, lo que le da el vigor, que allí sí pueda apropiar ese momento ya de reflexión en su vida, digamos, y que pueda haberse atrás, es sumamente importante, y que lo ejecute no era como tan cohesiva a nivel sonoro, a nivel conceptual, es genial, para mí es un lanzamiento sumamente destacado, digamos, para mí va a estar ahí arriba dentro de lo que es Hip Hop al año, y que seguro va a trascender el tiempo, porque para mí es, o sea, quizás lo ven como un clásico, vamos a ver qué pasa, pero definitivamente... Yo no sé si va a quedar a la altura de los clásicos de Jay-Z, pero tengo idea que la gente que se sienta a escuchar a Jay-Z en un futuro y llega a ese disco a decir, ¡Wow! ¿Él le sacó eso en ese momento? ¡Qué chido! Sí, es que es el más de haciendo palpable de un sentimiento que como estás viendo usted, uno nunca va a sentir, o probablemente nunca sienta, y eso por sí solo tiene un mérito a nivel narrativo y a nivel como ya de construcción del álbum, increíblemente. Y eso, y a nivel sonoro, un shout-out a No ID también, porque, o sea, qué bretesote de construir, hacer todo el diseño sonoro de ese disco, más de... Sí, creo que con eso vamos concluyendo, más de Love To Hear Reviews, JC, 444. ¡Die, JC! 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 ¡Die, JC!